¡Ey bienvenido a todos gente de 3Styz! Soy mi C410 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo un vídeo que me saqué ayer en el directo Llevaba ya como unas 6 horas de streaming en Twitch Que si, bueno, si no lo viste y pues tenéis el link en la descripción podéis pasar todos los días por allá que estoy por allá en directo Haciendo victorias en el juego Pues llevaba 6 horas de stream más o menos Y de repente el chat me estaba diciendo pues que Ibai quería jugar conmigo Y pues yo dije, pues vale Estaba jugando yo con un amigo mío, fui a jugar con Ibai, también se vino mi amigo Y pues estuvimos jugando yo, Ibai, Silizur y un amigo mío Unas cuantas partidas, durante una hora y media, dos horas, estuvimos jugando un ratillo En total gente, gané 5 partidas en menos de 2 horas creo si no me equivoco con Ibai Y lo que veréis hoy gente es la primera victoria que consigo Que literalmente fue la primera partida que jugué con ellos Y si, la gané Entonces veréis la reacción de Ibai, veréis la reacción de mis amigos cuando gano y esas cosas Y nada, quería preguntaros una cosilla Y es que si queríais ver un resumen de las 4 otras partidas de Ibai, vale No quiero subirlas todas enteras Porque si las queréis ver las tenéis en Twitch, vale Resubidas, podéis ver todo el streaming si queréis O la parte solamente que juego con Ibai, vale Pero si queréis ver un vídeo en Youtube con las 4 finales que gano Que estoy jugando con Ibai, vale Dejad un like que se agradece mucho Y ponedmelo por los comentarios, vale Si queréis un vídeo así Así que nada gente, os llego con esta victoria Nos vemos en el próximo vídeo Dejad un like Seguidme en Youtube, en Twitch, en Instagram y en Twitter Que me llamo MrCloro10 Y nada gente, depende de los likes de este vídeo Subiremos la segunda parte Nos vemos chicos Chao, chao No me puedo haber caído ya Aquí ya me quedo en el grupo que llega dentro de 48 años Ya, esta prueba es eso O llegas el primero o llegas 8 años más tarde Vale, pero estoy adelantando Estoy adelantando Si, yo me voy detrás tuya No, F Buah tío, en serio No pasa nada En el último segundo ahí Que me voy a tirar para delante Ok, clasificáis todos, ¿no? Yo creo que sí Vale, thanks, nice Yo ya estoy Vale Nada, un saludo a toda la gente de Ciudad Real Es que me cae muy bien Ciudad Real, la verdad Pero ahí la cosa está tan mal con Barcelona y Madrid con el tema ese del coronavirus o qué Con el tema ese O sea, MrCloro ni lo vive Oye, el tema este que tenéis los mortales Yo que soy Jesús de Nazaret No, pero O sea, porque aquí en Barcelona está un fatal, ¿sabes? En plan, joven ¿A quién pego en juego? Claro Hostia, MrCloro, tío A ver, de Barcelona no Soy de un pueblo de cerca En plan, no sé ¿De qué pueblo? Sabadei Sabadei Estás literalmente a 15 minutos de mi casa, hijo de puta Hostia ¿Qué dices? Normal Suerte, suerte que no voy por Sabadei, tío Suerte A ver, tampoco salgo de casa así que Tampoco me verías, ¿sabes? Sabadei está a 20 minutos de donde vivo yo, tío Ya ves, joder Un pueblo por aquí, está bien cerca, ¿o qué? Yo San Cugat San Cugat, ya ves, está al lado Está entre el de Barcelona y aquí Sí A ver A ver Ok Ahí estamos Ahí estamos ¿Quién es el tucán? El tucán soy yo El tucán soy yo Vale Ojo, eh, por algo lo habrán preguntado ¿Ojo? Sobrado, sobrado Lo he visto pasar ahí en medio Sobrado, sobrado, sobrado Vale, Arocanrol MrKrero, en este juego soy top 10 del mundo No es broma, eh No, no, en serio, eh En este concretamente soy yo Vale, vale A ver, a ver Somos un montón Somos 30 personas aquí en este juego Así que, a ver Equipo de cuatro pasándonos, ya está No tiene más Sí Ahora una cosa, Keroro Cuando Ibai pierde Hay que salirse todos Es una regla que ha puesto él No sé por qué Me parece una regla un poco egoísta Incluso me sabe mal, eh Sí, sí, sí A ver, si es en la siguiente final Y la siguiente final No, no, en plan Claro, si es la primera A ver, que yo ya gano una partida, eh Saben, he ganado dos realmente Pero… No, no, no He ganado dos, pero una fake Lo normal que hacemos es Si se caen dos en la primera Nos salimos Sí, ok Si primera y primera, sí Obviamente Vale, nos dejan el camino libre Perfecto Ya está Voy a ayudarle a otro equipo Para que ganen rápido Y así ya Ya está Pasamos Voy a ayudar a otro equipo Para que ganen rápido Jesús abriendo las aguas Ya está Azul ya ganó también Good game Nada, jugar con este tío Es como que te hagan La mejor paja de tu vida Todo el rato, por favor ¿Ojo? ¡El club del salto! Ah, pero… Pero la normal, ¿no? La normal, ¿no? La normal, sí Ah, vale ¿Cómo se llama la otra? Mmm… No me acuerdo En inglés es Jump Showdown Ah, ok Hey, you play in inglés Let's go, man Yeah Jump, jump, jump Yeah, yeah O sea, juega en inglés Siempre saben No, no, pero juego en castellano Pero me sé el nombre en inglés Yo voy apuntando Yo voy apuntando Porque en inglés mejor, ¿no? Se juega mejor en inglés Que en español, supongo Yo me tengo que ver el streaming De Mr. Queroro, tío Es que no me lo he visto ¿Estás en Heretics, Mr. Queroro? Sí Sí, sí Sí Volvía Vale A ver, aquí si no te molestan es fácil Pero… Sí A ver… He sido detrasado Noooo ¿Te ha caído en serio? No He visto otra persona No, no, no Ibai Ibai, estamos nosotros dos dentro Vale, vale Si se cae Mr. Queroro Y yo sobrevivo Sinceramente No sé lo que hago Igual hago una locura maneable Vale Va, dos más, otro salto Ah, soy líos, eh Creo que ya están todos muertos Ya está Guau, Mr. Queroro Soy muy bueno, eh Soy muy bueno Estamos en la final, eh Estamos todos en la… Bueno, todos menos que gan Como te robe una corona Mamá Como te robe una corona No voy a Sabadell esta noche No lo digo Doce Montaña y majareta, eh O puntillas Puede ser… Puntillas puede ser Puede ser Aunque hemos hecho muchas pruebas ya Yo creo que es final esto ya Debería ser final ya Montaña Es montaña Es montaña Es montaña Como te robe la corona Voy a Sabadell Te lo digo Como te robe la corona Me voy a Sabadell Vale, vale, vale A ver quién es… ¿Dónde salgo? Te acuerdas de la ruta, Ibai Te acuerdas de la ruta, Ibai No, no me acuerdo Derecha y luego centro, ¿no? Centro Centro y luego la derecha picao Vale ¿Quién es la bala? ¿Quién es el héroe? Yo soy la bala El héroe sí voy Vale Vamos Yo voy por la entrevista, que raro, eh Vale Vale Uff, regular Ok Vale Me he desmayado, me he desmayado, no me lo puedo creer No veo Gigi's Victoria 206 Let's go Buen magic Jigi's Muy buena Jigi's Gracias por ver el video.